En conferencia de prensa, el presidente del Comité Organizador y el pionero del Viacrucis en Animas Trujano, Julio César Mesinas Ruiz, anunció que el próximo 29 de marzo, a las 11 horas, se representará la pasión de Cristo con la interpretación de 60 jóvenes, por lo que se espera una afluencia de 3.000 visitantes. Agregó que se garantiza la seguridad de los asistentes al Viacrucis 2015, en su décimo quinta edición, donde además se realizará una feria gastronómica. Le damos inicio el día 29 de este mes, a las 11 de la mañana con la presentación de Jesús en, entra a la iglesia con las palmas, eso es en la esplanada de la iglesia, y continuamos con el día 2 de abril, a las 8 de la noche, con la última cena, oración en el huerto de los olivos, y apreciación de Jesús cuando lo entrega Judas, continuando con el juicio ante, ante Poncio Pilatos. Cabe resaltar que en el papel de María estará Estefany Melgar Hernández, mientras que en el de Jesucristo estará Julio Melgar Hernández. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.